¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de The Witcher 3 World Homes Con su buen amigo Peter que en esta ocasión les trae el episodio número 37 Y como pueden ver es una misión pues muy chiquita Durará 6-7 minutos este video La razón de eso es porque es una misión dentro de un recuerdo Pero al mismo tiempo como van a ver en un momento Cuando entramos al recuerdo se acaba la misión que estábamos haciendo Justamente la misión número 36 era justamente eso Hice el corte para que estuviera aparte Por si alguno de ustedes se trabajaban solamente en esto Pues lo pudieran hacer Ahorita van a ver con quien es y demás Aunque creo que en el titulo del video ya los spoileré Esto es recuerdo Esto es recuerdo yo creo que lo voy a meter aparte Si Si además aquí ya me acabó la de pueta de bajo presión Entonces esto lo van a ver aparte Va a ser luego luego amigos Ay bueno ahorita tengo que pensar Cómo lo voy a arreglar cuando regrese el recuerdo A ver si no lo tengo que cortar antes Aquí ya está bastante overpower Entonces ya no hay tanto problema Las primeras dos misiones Tienen su trabajo Porque pues ella No puede moverse bien No tiene la habilidad de poder hacer esto Que estoy haciendo justamente en este momento Pero aunque estoy en marcha mortífera Ni se siente O sea muy muy sencillo Y eso si bajan un chingo Cuando estos dudes quieren Bajan un chingo Y eso si no ok pues aquí vamos con esto me acuerdo que la primera vez que hice esta misión creí que tenía que irme hacia abajo y después de que los maté pues me fui hacia abajo y di una vuelta enorme ya en ese momento ya no estaba grabando la World Truck pero si me dije no manches estuve ahí como media hora y cuando me mataban era así no manches otra vez y estuve 4 o 5 horas porque luego me mataban en esta marcha mortífera luego no sé justamente algo como esto que me pasó que dije oye puedo pasar por acá porque se me estaba yendo por allá no y ya me pasó desde la primera vez y a partir de ahí siempre dije es por este lado porque si no habíamos salido por ahí donde están viendo si ustedes quieren pueden pelear con todos estos que es lo que yo hacía las primeras veces pero no es necesario de hecho una vez que ahorita lo voy a intentar a ver si pasa una vez que de todas las veces que lo hice llegué a la puerta me bajé como que no se activó el modo pelea me dejó abrirla y lo pasé y no peleé con nadie y después dije Dios mío esto fue tiempo récord si se lo hubiera subido como walltruck la gente se hubiera quedado así de what porque si entré traté de abrirlo como ahorita lo estoy intentando que ahorita no me está dejando entonces pues bueno vamos a tener que pelear vamos a quitarnos de aquí porque si no si es encerrarnos y si es rápido entonces hay que moverse rápidamente también cuando tengo capítulos tan cortos es cuando dudo si vale la pena subírselas o no pero entonces apoyaron bastante bien el primer video del regreso de la walltruck ojalá que siga así entonces tuvieron también sus problemas la primera vez que se entraron a esta misión también se llevaron la mega vuelta de tota como yo lo hacía ahí me lo pueden dejar en los comentarios no importa si acabo de subir el video o si ya tiene dos años que lo subí yo los leo a mí me llegan todas las notificaciones y leo cada una de ellas siempre las leo y listo creo que solo es una secuencia ¿Qué? Ahi es cuando me cae muy bien Jasker, cuando te das cuenta que puedes ser un payaso a veces, puede meter a Jera en problemas también, pero muchas, muchas, muchas veces, también está dispuesto a arriesgarse por la gente que ama como ahorita lo hizo con Ciri, y la ama como una hija, como una sobrina, porque acá Jera es el padre, adoptivo para así decirlo, y bueno. Amigos espero que les haya gustado este video, si fue así ya saben que ese pequeño like siempre se agradece, yo lo estaré viendo en el siguiente video, que estén bien y hasta la próxima.